Más besos como el Chapo y Pablo Seguimiento por encargo Haciéndome sin hablarlo Algo lo que le da a ti en flomo Con lo mío nunca te ilusione Porque yo nunca perdono Tienes que arrancar de prisa Vente prisa, aquí nos avisa Evitando a la Mona Lisa No nos gusta fingir sonrisa Tengo tres o gachita envicia Asegura bien el piso No se ponga a juntar ceniza Que se puede volver esquizo Por la buena o por la mala Estamos siempre dando cara Al estudio no se falla En la calle ahora nos paran Pa' los besos ahora nos llaman En los malls y la vitrina Si no importa pa' donde vayas Siempre parto en la cabina Porque tenemos disciplina Y mi enfa así no se apaga Me intentaron cortar la sala Pero a mí no me afecta nada Sin miedo Sin miedo He visto morir a los míos Y el tiempo nada Consuelo Te quiero Te quiero La mami la ayuda a pararte mil veces desde el suelo Sin miedo Sin miedo Las cosas que quiero no son como pensaba Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Si algo me desespera Eso nunca lo hablo Sin treparme de nadie Porque si me costó Sigo en busca de tolo Que imagina el menor Venimos desde abajo Sin cambiar dirección Si algo me desespera Eso nunca lo hablo Sin treparme de nadie Porque si me costó Sigo en busca de tolo Que imagina el menor Venimos desde abajo Sin cambiar dirección Sin miedo Sin miedo Sin miedo He visto morir a los míos Y el tiempo nada Consuelo Te quiero Te quiero La cosa que Desde el suelo Sin miedo Sin miedo Las cosas que quiero más son como pensaba Sin miedo Sin miedo Sin miedo Oh, oh, oh Yeah